de aguacate el árbol de aguacate se le hizo una poda a la parte de arriba como se pueden fijar se le hizo una poda la cual tenemos que ir ya luego si puedo aumentar por aquí si se fijan a la parte de arriba todos esos ganchos nuevos que hay de nuevo que están en el centro hay que removerlos luego porque porque entonces es el gancho que no nos hace en el medio no les va a dar más humedad al palo de aguacate al árbol de aguacate y entonces cuando venga el año que siguiente que es para que nos dé aguacate nuevo lo que va a hacer es que nos va a dar aguacate nuevo a la parte de arriba entonces las ramas que tenemos en los exteriores que donde queremos tener los aguacates hay menos probabilidades que se nos dé floración y se nos dé frutos aquí si se fijan yo le hice el corte aquí esto yo lo hice en menguante importante se poda en luna menguante no en cualquier luna en menguante se podó aquí importantes tijeras que utilices tienes que desinfectar para la infección a la luz entonces miren toda la cantidad de ramificación nueva que tenemos en las puntas eso nos va a ayudar mucho va a echar las ramas aquí pero como les dije hay que eliminar aquellos ganchos de allá importante abono también nos hace falta seguimos aquí tenemos nuestro árbol de mango también en floración aquí en noviembre aquí tenemos otros y seguimos en floración ganchitos bajitos mira la altura de la mano eso es lo que yo quiero yo no quiero tener un árbol de mango que yo tengo que coger los marcos de allá con escalera yo lo quiero bajito importante mantenerlas todas aquí verdad aquí que tenemos la luz del sol aquí esto lo que llaman cucamelón el cucamelón es un tipo de vejuco verdad vamos a decirle como el melón son familia del melón son familia del pepinillo aquí lo tenemos mire como yo lo sembré en esa forma de piastito como yo les digo ustedes y ahí pues lo voy enredando en la vera lo subo hasta llevarlo a donde está aquí bien míralos aquí es el famoso cucamelón tenemos que lavarlo antes de comer lo importante por más confianza que tengamos que no pueda pasar nada puede pasar algo así que mejor la vamos a la fruta y la consumimos ya ésta se está poniendo blanca ya casi se nos está pasando esto se consume verde el sabor es como el pepinillo para que tengan una idea yo lo probé a los que les gustan la ensalada la ensalada son buenos o yo me lo como así solito aquí el ladito que tenemos nuestro árbol de limón criollo así que gracias a ver veli y su mamá aquí tenemos ya vela los limoncitos de la no estaba diciendo pues aquí está su producción los limoncitos este año para ser la primera vez pues me dio alrededor de 30 limones y créanme que tienen mucho jugo garantizado como me lo dijeron a mí seguimos tenemos otra de la huerta aquí el ladito le digo me está gustando mucho la huerta en bloques me interesan aquí sembramos todo esta chauntilla blanca tenemos la hojita como le indique aquí la hoja se distingue porque tiene aquí como una chica la hoja eso es de ya usted en este caso es blanca la maní que está sembrado miren otra vez lo que le digo bien aquí aquí está ahí hay maní a la parte de abajo bien son las matitas de maní tenemos por supuesto que no se nos va a quedar la batata que tenemos que sembrada en el huerto así que vamos por aquí continuamos seguimos nuestro arbolito de rambután este rambután nosotros lo tenemos en un tiestito de cinco perdón de tres calones el tiestito que tenemos aquí tenemos aquí nuestro árbol de toronja tenemos aquí en la baila recuerda la baila aquí tenemos miren nuestros café ya hay café maduro tenemos la piña que fue la que vimos el vídeo anterior cómo va la moña creciendo en su desarrollo en la paila y al ladito la matita de plátano que sembramos en la baila como ha ido su crecimiento así que le voy a enseñar por este otro lado de la donde le enseñe que está sembrada la yaudía blanca aquí tenemos las malangas la malanga esta es lila si se fijan es como una m la hoja arriba la forma y en el centro el color violeta eso significa que esta es malanga lila y la vemos está sembrada la parte de abajo ahí está también tenemos nuestras malangas lilas en el huerto continuamos aquí otra creo que tenemos también las chinas mandarinas que estas son nuevas los cosechos que han ido ya mejorando anteriormente serán más pequeñas ya se están dando más grandes y mejor este año pues me dio una producción como alrededor de lo que vemos aquí como 10 chinas mandarinas así que hay de todo como en botica seguimos otra parte de vuelta aquí tenemos si recuerdan nuestro acodo de china mandarina que son de las que le acabo de enseñar verdad esta pues yo recogí y me echo como dos este año las echo pequeñas debe ser como la primera que da su cosecho pero aquí lo tenemos verdad ya que está echando nuevos retoños ramitas nuevas ramificaciones las nuevas están en una paila sembrada ahora ya no está en el tiento entonces vamos por aquí este es el tamarindo dulce que les enseñé el tamarindo dulce y todo lo que les voy a enseñar por aquí para que vean dónde está la floración miren la floración aquí como les dije cuando hacemos un acodo aéreo nosotros lo que estamos haciendo es que es una clonación del árbol adulto o un árbol ya en crecimiento si se fijan aquel me echó flores y acá me echó flores es una conexión que va a existir siempre entre los árboles o sea que alguien que usted consiga un acodo va a ver eso un palo de china de mandarina de aguacate cuando que le produzca este va a producir a su tiempo va a ser pero hay su producción así que continuamos aquí grabando ahorita les dije de un árbol de torona que las toronas son amarillas esta es chirona este de chirona la diferencia entre chirona y torona por la torona por lo regular se exprime para consumir su jugo sea dulce la torona o si es agria se utiliza en en jugo en el caso de la chirona esto es el tamaño de una torona es una mezcla entre china y torona y el sabor es dulce está lo que sea que se saca la cáscara con la mano y se consume sus granos y es muy buena continuamos aquí enseñándoles 3 mi árbol de jugo enano aquí tenemos sus ovitos en producción todavía tengo que hacer un trasplante porque en el tiesto que está en un tiesto muy pequeño que se fija en ese tiestito pequeño y tiene sus ovitos así que vamos a ubicarlo después posiblemente en una paila o lo coloque directo a la tierra y ahí voy a tener mis ovitos enanos así que esto es árbol ahora mismo lo que mide es como tres pie de alto máximo así que continuamos en el huerto se va a enseñar que este es mi bancar de recao así que para la cocinita ahí tenemos nuestros recaídos y sembrado también así que por falta de recao estamos bien con el recao aquí aquí tenemos nuestras resiembra de otro tipo de plátano que movimos hacia otro lugar aquí tenemos dos de plátano y un poquito más aquí al lado tenemos una de guineo manzano así que no hay excusa para sembrar tenemos nuestro palma de coco filipino mire cómo está el coco ahí así que o se bebe solita o acompañada con su bebida favorita así que de todo mambotica poco a poco y mis amigos aquí verdad es que son tantas cosas que hay aquí sembrado aquí tenemos nuestro acodo de mango si lo recuerdan en vídeos anteriores este es nuestro acodo que está echando renuevo ya que yo en la punta de cada rama también lo corté para que inducir más ramas si se fijan aquí y tiene más rama así que aquí seguimos el crecimiento de más plátanos aquí se fijan ya que tenemos otra cosecha más de los plátanos esto es donde sacamos la semilla de plátano para el vídeo que hicimos de los anteriores así que seguimos aquí en el huerto aquí tenemos nuestro palito de panapén así que con esta mis amigos estamos terminando hay muchas más cosas en una área de que si yo les digo que lo que tengo aquí son aproximadamente en siembra 300 metros cuadrados es mucho pues se le digo quieren es poder y cada cual vela pues tenemos que ir sembrando poco a poco tenemos que cuidarnos tenemos que protegernos ahora mismo según se anuncia verdad están hablando posiblemente una escase alimento para el 2021 mire no se duerma disfrute de la vuelta pero siempre es muy importante para que usted esté preparado no sabemos que podamos pasar esto se debe a lo de la pandemia el kobe muchos agricultores apicultores avicultores la ganadería en muchos lugares pues todo ha ido mermando por la situación del kobe prepárese no espere más tarde prepárese así que lo veo en un próximo vídeo espero que hayan disfrutado de la por la vuelta del huerto quisiera enseñarle todo por estaríamos grabando un vídeo como de una hora y cuidado de tantas cositas que verdad yo tengo en un área mínima si usted tiene un terreno más grande aproveche esos espacios siempre comida las flores son importantes hacen falta en el huerto para polinización traer la abeja pero tenemos que traer comida siempre comida así que nos vemos en un próximo vídeo espero que estén bien que sigan bien y que podamos pasar esta situación que estamos pasando con estas situaciones alrededor del mundo así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye cuídense